Hoy, 23 de julio, estamos acá en el consultorio en San Fernando, Buenos Aires, Argentina, con Pablo. Estuvimos haciendo el tratamiento de praxis vertebral tibetana, quiopraxia inca, osteopatía y, bueno, los secretos que me enseñó el maestro Domingo Pata, el huesero de Villa de Lina. Pablo, contanos un poco qué síntomas trajiste, cómo te sentiste, cómo te sentiste tratado, qué sentiste con las maniobras que hicimos, cómo te sentís ahora. Sí, mira, yo vine con varios dolores en la espalda por temas de golpes de impacto, del deporte que hago. ¿A qué deporte hacés? Ander skate, hace 15 años. Nunca he ido en quiropráctico, súper recomendado, me decían mis amigos, todo, pero colgaban, me iban. Y la verdad, tengo pie plano también, entonces era una mezcla entre golpe, columna y tenía un dolor grande. Por contacto de un compañero me comentó el lugar, me comentó de Pablo y listo, según usted. Al toque le mandó un mensaje y me dio el turno para el otro día y súper amable. ¿Cómo te sentís ahora? Muy bien, de simple derecho, yo estaba todo el tiempo así. Sí, en los pies, ¿qué sentiste la maniobras que hicimos? Y en los pies tenía súper trabado todo y, o sea, no sé cómo explicarlo la verdad porque la primera vez que me pasó, ¿no? Pero sentí como sacar un peso, igual que en la espalda. Vos tenías una dolencia en la espalda, ¿a qué altura? Media y en la luna. Cervical. Habías tenido un accidente de tránsito. Habías tenido un accidente de armo, un vuelco. Huelqué y a partir de ahí empezaron varios tipos de dolores. Así que tenías en los dos hombros, tenías completamente desacomodados, una de las dos manos. Así que bueno, ¿cómo? Ya, voy súper contento. Un gana de volver y ver los resultados de día a día con el deporte que yo hago. Pues, la verdad recomiendo mucho y es costoso venir y darse cuenta de cómo viene de verdad. Bueno, muchas gracias por el video así público, Pablo. Y gracias a Cristian, el cuñado de Dieguito Barlari, que se renomena. Un amigo personal ahí, de la herrería Barlari. Gracias, bro. Claro.